Gracias por invitarlos, gracias Xavi, y no agradezco mucho más, gracias a todos y a todas, porque tengo 15 minutos y hay que aprovecharlos. Bueno, como decía Llorens, mi aporte o mi mirada, mi aporte pretende ser una mirada o una invitación a mirar este diálogo que nos proponían, desde más, desde lo que había salido un poquito antes de los relatos, la narrativa, o un poco la experiencia personal. Bueno, mi intención es que no vayamos tanto a la cabeza, sino que tratemos un poco de bajar a los sentidos, ¿verdad? Y desde ahí, bueno, pues ver qué nos diría o qué sugeriría ese diálogo. Hay una primera, me gustaría empezar un poco señalando que a mí me parece que el asunto de que la dimensión ecológica entre en diálogo con la fila justicia no es una novedad, o no debería ser una novedad. Yo creo que la humanidad, desde los inicios, nos hemos ido explicando como parte de esa naturaleza, ¿verdad? Muchas de las narraciones, de los relatos que hablan del inicio del mundo, lo hacen a partir del maíz, las gentes, ¿no? Unos dicen que nacimos del maíz, otros que nacemos de la tierra, otros del barro. Bueno, el relato del Génesis o el Popol Vud de los Mayas, pues son una prueba de ello. Yo creo que hemos ido, las generaciones posteriores, las que hemos ido olvidando esas raíces o esa pertenencia, esa primera pertenencia. Y probablemente hoy somos las sociedades que nos denominamos más adelantadas o desarrolladas, las que ponemos en el centro el capital, la tecnología, la imagen o el consumo. Hemos perdido, nos hemos desarraigado de esas raíces primeras y, no sé, se me ocurriría que tal vez en ese desarraigo de la propia naturaleza se encuentre una de las causas que hacen que hoy la humanidad viva insatisfecha, infeliz, temerosa, ¿verdad? Algunas de las características de las que hemos venido hablando ayer y hoy. Por lo tanto, para mí, el primer punto sería que la inclusión de la ecología en este diálogo no es un elemento añadido a nuestra forma de entendernos como seres humanos, a nuestra forma de entender al Dios bueno o de trabajar por la justicia. No se trata de hacer más, sino se trataría de hacer y de sentirnos diferentes. Se trataría de profundizar en nuestro interior, de conectar con nuestra esencia y recuperar esa armonía perdida para desde ahí relacionarnos con nosotros y con nosotras mismas, con el resto de las personas, con Dios, con la creación, como un volver a casa. Y dicho eso, que era lo primero que se me ocurría al ver el título, ¿qué aporta la dimensión de la ecología? ¿qué tendría que aportar al diálogo? ¿fue justicia? Bueno, pues se me ocurría que eso tiene que ser algo natural. Bueno, pues dicho esto, os compartiría unas reflexiones que yo creo que están teñidas por mi experiencia vital. Y mi experiencia vital tiene muchos años trabajando en Alboán y de relación con otras gentes de otros contextos, de otras culturas, de otras creencias, que para mí son gentes que ya tienen integrado de manera natural y armónica la dimensión de la ecología o de la creación, ¿verdad?, en sus relatos personales y en sus relatos comunitarios. Así que bueno, pues parte de lo que comparto tiene que ver también de lo que yo he ido viviendo de esos contactos y de esas relaciones. Y entonces, bueno, se me ocurría que de una manera, bueno, no sé por qué, se me ocurrió que con eso del diálogo, ¿no?, pues me vine un poco a la imaginación, imaginaros, bueno, eso de que la creación entra en diálogo con la dimensión de fe y la dimensión de justicia, bueno, pues os propongo, se me ocurrían algunas expresiones que la creación, como si fuera un encuentro, ¿verdad?, entre unos varios, y entonces, bueno, ¿qué cosas, qué expresiones utilizaría la creación para contarle a la vez en ese diálogo y en ese encuentro con la fe y la justicia, ¿verdad? Es decir, si la creación se encontrara con la fe y la justicia, ¿qué les diría? Y entonces, bueno, lo recojo en cinco expresiones. La primera de ellas, se me ocurre que le diría, cuídame, soy carne de tu carne. La humanidad es creación y, como indica el Papa Francisco, el hermano Francisco, la ecología humana y la ecología ambiental caminan juntas. Por lo tanto, el bienestar de la creación es el nuestro propio, nuestra humanidad no puede explicarse si no es en comunión con ella. Por tanto, el cuidado de la naturaleza se vincula directamente con nuestro propio cuidado. Esto lo saben bien las comunidades campesinas, por ejemplo, de América Latina, que mantienen una fuerte conexión con la madre tierra, y muchos de ellos, y ellas, las comunidades, los expresan con el término ese del buen vivir. Este concepto, el del buen vivir, es un concepto en continua construcción, se caracteriza por una pluralidad de posturas, ¿no?, según los contextos, pero estas distintas posturas comparten una crítica al modelo de desarrollo vigente y promueven en esa crítica, ¿no?, se ponen de acuerdo un poco en promover la recuperación de otra relación ética con la naturaleza, el abandono de la creencia del progreso perpetuo, tiene que ver un poco con ese afán de crecimiento continuo y siempre más, y un enfoque en la calidad de vida de las personas y las comunidades. Para mí, sin duda, en esta búsqueda de las raíces, las identidades y los saberes de los pueblos indígenas pueden ayudarnos a encontrar una parte de las respuestas que nuestra cultura moderna no nos puede ofrecer hoy. También creo que esa percepción y este sentimiento, ¿no?, de sentir que somos parte de, está presente en la experiencia cristiana. Bueno, pues Inácelo Llora lo propone también, ¿verdad?, por ejemplo, en su contemplación para alcanzar amor, que la creación entera es un espacio privilegiado para descubrir al Dios que labora, que cuida y que da vida. Y, por lo tanto, sentirnos creación nos abre los sentidos para admirar su belleza, su gratuidad, agradecer la gratuidad, y nos compromete también a su cuidado. Francisco utiliza el término custodiar, ¿no?, la naturaleza es un don y a nosotros nos toca custodiarlo para los que vengan. Por lo tanto, desde ahí, desde ese compromiso que adquirimos en su custodia, la creación misma se convierte en sujeto de derecho y a la justicia, en este caso, le toca hablar por ella. Se me ocurría que la manera que tenemos de cuidar a la naturaleza es con espacios protegidos. No somos capaces de cuidar al conjunto de la naturaleza y lo que hacemos es identificar algunas parcelas, ¿verdad?, y en este momento, pues el ODM 7, que tiene que ver con estas cosas, habla de que tenemos un 14% de la superficie de la tierra protegida, y cerca de un 10% de las costas. Así es como sabemos, y aún así, ¿verdad?, sabemos proteger. Bueno, pues, cuídame porque soy carne de tu carne. La siguiente expresión me surgía, pertenezco a toda la humanidad. La naturaleza, como fuente de vida, nos ofrece todo lo que necesitamos para vivir, para crecer y para desarrollarnos plenamente. Es la expresión de esa bondad infinita que hace salir el sol sobre justos e injustos. Una fuente de recursos finitos y gratuitos de los que depende toda la humanidad y cuyo disfrute no puede estar supeditado a los intereses del capital o de las corporaciones privadas. Y esto no solo porque no son de nuestra propiedad, sino porque toda la humanidad tiene el derecho a gozar de estos bienes que la creación produce. El agua, el aire, la tierra, los seres vivos... Por tanto, su acceso no puede venir condicionado por la riqueza que tienes o el lugar en donde vives. Son bienes universales accesibles a toda la humanidad y también propiedad de las generaciones venideras. Sin embargo, el acceso a estos bienes, a estos recursos naturales necesarios para la vida, es muy desigual en nuestro mundo. Y, por ejemplo, hay 800 millones de personas en el mundo que no tienen acceso al agua potable. Este es un dato, antes, cuando hablamos de los datos, ¿verdad?, de si el dato luego se interpreta o no. Yo también a veces pienso, yo soy ingeniera y a veces los datos son los datos. Entonces, que en este mundo de hoy haya 800 millones de personas que no tienen acceso al agua potable, ya está, ¿verdad? No hay mucho más cuando entramos a interpretar. Y el 20% de la población mundial utiliza el 80% de los recursos que tenemos. El 20% de la población utilizamos el 80% de los recursos que tiene la tierra. La justicia aquí, por tanto, tendrá que reivindicar el carácter universal de los bienes naturales que son necesarios para vivir y su acceso en condiciones dignas. No pueden ser disfrutados únicamente por una parte de la población, ser propiedad de corporaciones privadas u ofrecerse en malas condiciones de calidad o de acceso. Tercera expresión que le diría la creación a la fe y la justicia. Soy poderosa. Muchas veces obviamos este rostro de la creación que puede destruir y arrasar. Probablemente, digo yo, porque es de los que más nos desconcierta y el que menos podemos controlar. Hace años tuve la oportunidad de visitar, estuve en Sri Lanka y en la INA, tras el tsunami, y las imágenes que ves de los efectos de la acción de la naturaleza, en este caso del agua, son inolvidables. La fuerza de la naturaleza es sobrecogedora cuando experimentas directamente su poder. Y lo hemos podido ver también, por ejemplo, con el terremoto de Nepal. Un poder que nos sobrepasa, nos sorprende y nos vence. Una experiencia que nos conecta con el misterio de la vida y de la muerte y nos recuerda que somos criaturas vulnerables y que no lo podemos todo. En las últimas décadas, el cambio climático por el calentamiento global ha incrementado el número de catástrofes naturales y las principales víctimas, además de la propia creación, son las personas más excluidas y empobrecidas, que al mismo tiempo son las que menos se están beneficiando de los logros del modelo de desarrollo que están generando esas catástrofes. Hoy, por ejemplo, hay una de cada tres personas que viven en ciudades, viven en Chabolas, en lo que se denomina Tugurios. La justicia aquí tendrá que defender el derecho de las gentes que se establecen en antiguos cauces, de ríos, en las laderas de los cerros, bajo los volcanes, en casas frágiles de estera, barro o cartones. Es un derecho muy vinculado al uso y propiedad de la tierra, al acceso a una vivienda digna, a la inversión en prevención de desastres naturales, a la lucha contra el cambio climático y la deforestación. Eso sí, aunque construyamos sobre roca firme en este caso, la naturaleza nos seguirá demostrando siempre su poder devastador. Una fuerza mayor que, por mucho que nos afanemos, siempre tendrá una última palabra que decir a la humanidad. Cuarta expresión. Están matando por mi causa. Sería la cuarta. Según datos de Naciones Unidas, el 40% de los conflictos violentos que hay en el mundo se deben a la lucha por el acceso y el control de los recursos naturales. Y hay otros conflictos que, aunque la causa no es el acceso y el control de los recursos naturales, el tema de la extracción de recursos naturales se está financiando esos conflictos. Por ejemplo, en el caso del Congo, ha habido dos guerras, cinco millones de personas muertas, ese conflicto está siendo alimentado por la extracción de recursos naturales. Y en el caso colombiano, una de las partes que está financiando también, un conflicto que ha desplazado a seis millones de personas, ahí está todo el tema del control y del acceso. El Papa Benedicto expresaba esta clave vinculación con su expresión si quieres promover la paz, protege la creación. La ideología predominante que tenemos en estos momentos es un modelo neoliberal que pone por encima de todo el máximo lucro y en este sistema, por tanto, es vital poder acceder y controlar la extracción de recursos naturales para hoy y para el futuro. Así, los recursos están en el punto de mirar y, por tanto, su expoliación es el objetivo principal, sin tener en cuenta qué medio se empleen para ello y qué impacto tenga en la gente. Y por ahí destacar toda la problemática vinculada al extractivismo minero, que en estos momentos a nivel de extracción de recursos naturales es uno de los más presentes en los conflictos. Bueno, nuestra lucha por la justicia y nuestra iglesia no pueden quedarse únicamente en el acompañamiento a las víctimas que sufren las consecuencias de la violencia en estos casos. Es necesario profundizar en las causas de los conflictos que asolan al mundo y promover espacios de diálogo, reconciliación y propuesta. La explotación de los recursos tiene que ser sostenible, respetuosa a la voluntad de los pueblos que viven en cada lugar, tiene que garantizar unas condiciones laborales dignas para las personas que están ahí trabajando y contribuir al desarrollo de esas comunidades a través de la redistribución justa de la riqueza que genera esa explotación. Y sin duda, para hacer posible y viable esto, en esta recesión tendremos que abordar también serios cambios en nuestro modelo de desarrollo, que en nuestro caso está basado en un consumo desbordante. Y por último, se me ocurría que cerrando la conversación, la creación les diría a la justicia y a la fe, y estoy agotada. Nuestra casa común vive en tiempos de expolio y agotamiento. Las emisiones de CO2 han aumentado casi un 50% desde los 90, su tendencia continúa al alza, perdemos millones de hectáreas de bosques por la urbanización o la expansión de la agricultura a la escala, la biodiversidad disminuye, muchas especies están llegando a la extinción. Bueno, la situación es de agotamiento y yo creo que aquí hay un punto también de escándalo. Yo cada vez utilizo más el término escandaloso, ¿no? Porque yo creo que es escandaloso que en los tiempos que vivimos la creación esté como esté y la gente, o sea, no solo por el agotamiento de una naturaleza que puede suponer serios problemas de viabilidad de la humanidad al futuro, sino que en este momento la expoliación de la naturaleza está generando también muerte y dolor a muchas personas del mundo hoy, ¿no? Entonces, desde ahí, bueno, me sumo a lo que yo creo que se ha ido comentando, necesitamos un cambio cultural profundo, ¿no? Es rehacer una identidad de seres humanos, una conversión, ¿verdad? Hemos hablado también. Y, bueno, Leonardo Boff mantiene la esperanza, digo yo, porque él habla, ¿no? De el nivel más alto de conciencia, el espiritual, nos convencerá de que hemos de amar más la vida que el capital material, evitar todo tipo de daño a la biosfera y extraer de la Tierra tan solo lo que realmente necesitamos para vivir con suficiente holgura y decencia. Y yo diría, añadiría, para la humanidad en su conjunto. Y en este sentido, de trabajar en ese nivel más alto de conciencia, el espiritual, creo que en esta tarea la fe que vivamos y que comuniquemos y la justicia que promogamos, pues va a ser clave. Muchas gracias. ¡Gracias!